Muy bien, pues aquí seguimos con el Afro Jarocho, desde la casa, en estos tiempos de contingencia, de mucho cuidado, de mucha precaución, de mucha higiene, más que nunca, pues tocando estos zonas que hemos estado trabajando por algún tiempo, pues yo diría ya por muchos años, algunos también, y sumándonos a este proyecto del IBEX de pasar, por cierto, en línea, porque eso es lo que se está haciendo hoy en día, en este tiempo que nos tocó vivir del COVID-19. Este se llama Silencio Subterráneo. Silencio Subterráneo. Se escucha desde el silencio, lo que el Espíritu habla. Sin más normas, sin más leyes, que la voluntad del alma. Es la misma voz del viento, que canta sobre la rama. Y suelta su abecedario, frente al acero de la hacha. Es la oración de la ceiba, con su lenguaje esmeralda. Es el canto de los grillos, que nace de la hojarasca. Mientras la luna repite palabras. 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 Mientras la luna repite palabras en las espaldas de las hormigas abieras que borran serpientes largas de letras de enclorofila que no tardan en guardar en los cuadernos de tierra para que nunca se vayan Hay que escuchar con las penas lo que la sangre levanta Hay que escuchar con la piel, si con la piel, el alfabeto del agua Se escucha desde el silencio lo que respira Mientras la piel, el alfabeto del agua Mientras la piel, el alfabeto del agua Mientras la piel, el alfabeto del agua es la tempestad que desata en el fondo su coraje y ansiedad La esperanza se hace fe Tortilla, la gente bebe rocío, come hojitas de arrayal Y las mujeres preparan La sonrisa de un pipián Muchas mujeres preparan El amor con tierno afán Porque solamente amando podemos recomenzar Porque solamente amando podemos recomenzar 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 La tierra con sus raíces Nos brindan felicidad Si una planta nos regala El fruto de la verdad El suelo tiene un lenguaje Para poderse expresar Cuando van los pajarillos Me dicen en realidad De que es posible en el mundo Volvernos a reencontrar De que es posible en el mundo Volver a fraternizar Ir hasta el cuarto menguante Y con la luna sembrar Cada vez que enciende el fuego Podemos recomenzar Cada vez que enciende el fuego Podemos recomenzar Podemos recomenzar Así podemos recomenzar, podemos recomenzar, podemos recomenzar, podemos recomenzar, así podemos recomenzar. Conga de Alegría. Conga de Alegría. Traigo un regalito para la ocasión, traigo un regalito para la ocasión, un verso infinito de mi corazón, un verso infinito de mi corazón. Esta casa tiene con sinceridad, esta casa tiene con sinceridad, el espacio lleno de felicidad, el espacio lleno de felicidad. Esta casa está llena de alegría, esta casa está llena de alegría, solo le faltaba la música mía, solo le faltaba la música mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Para la tristeza de la patria mía, para la tristeza de la tierra mía, le traemos esta conga de alegría, le traemos esta conga de alegría. Esta casa tiene con sinceridad, esta casa tiene con sinceridad, el espacio lleno de felicidad. El espacio lleno de felicidad, el espacio lleno de felicidad, esta casa está llena de alegría, esta casa está llena de alegría, solo le faltaba la música mía. La feeto lleno de alegría, solo le faltaba la música mía. ¡Fíjalo! ¡Fíjalo! Acuérdate el tren de la despedida, acuérdate el tren de la despedida Ya me voy cantando con mi comisiva, ya me voy cantando con mi comisiva Esta casa tiene con sinceridad, que hay espacio lleno de felicidad Esta casa está llena de alegría, esta casa está llena de alegría Solo le faltaba la música mía, solo le faltaba la música mía Muy bien, ahí estimado público que está viendo esta programación, esta cartelera del Instituto Veracruzano de la Cultura Mi hija de Chil, mi hija de Ayana, y el servidor Patricia David El Colast, 4P Mi hija de Chil, mi hija de Chil, mi hija de Chil, mi hija de Chil. Se roban la tierra, se roban el mar, cuídate cariñito que te pueden robar Colast, 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 Colast y Nicolás, lo mucho que te quiero y el barbado que me das Colast, Colast, Colast y Nicolás, ya no queremos muertos, queremos que haya paz Colast Hue, mi hija de Chil, mi hija de Chil, mi hija de Chil, mi hija de Chil… ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!